Cuadran todas, una milla, la distancia en esta sexta prueba. Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera Elisabeth. Sale a dominar cuando se acercan a la primera curva, adelantan a la parte de adentro, Faraos, Princes y la otra banda, y estas dos pasan a luchar la velantera. A un cuerpo para el tercer lugar, quedan luchando Caridad del Sol y Elisabeth. Entrando en la recta lejana, la otra banda, a la delantera, despega cuerpo y medio. Para el segundo, Faraos, Princes a medio, Elisabeth en el tercero, a dos en el cuarto, Caridad del Sol, a dos y medio. En el quinto se coloca Chumbidubi, más atrás Damari, Second, Mary With Me, el último de The Wildcat Time. En el poste de los ochocientos metros, la otra banda, cabeza al frente, Faraos, Princes. Ahora ataca y pasa a la velantera en los setecientos, un cuerpo al frente, Caridad del Sol afuera. Pasa al segundo lugar, a tres cuerpos para el tercero, Elisabeth, en pelea con Chumbidubi. Cuando faltan quinientos metros para el final, Faraos, Princes se mantiene al frente con cuerpo y medio. Caridad del Sol para el segundo lugar, a cuatro cuerpos en el tercero, se está colocando The Wildcat Time. Faltando doscientos cincuenta metros para el final, Faraos, Princes despega a tres cuerpos, The Wildcat Time. Pasa al segundo y viene con fuerza, aquí en los cien metros finales, Faraos, Princes pescueso en la velantera. The Wildcat Time sigue descontando, se emparejan en los veinticinco, siguen parejas. The Wildcat Time a nuestro juicio por el hocico, por el cerrado, el final entre Faraos, Princes y The Wildcat Time.